Con la participación de escritores, presentaciones artísticas, se está desarrollando la Feria del Libro y la Lectura en la Universidad del Valle, aquí en Tuluá. Por primera vez en la Universidad del Valle C de Tuluá, se está desarrollando el Festival del Libro y la Lectura. Esto con el objetivo que los estudiantes y comunidad en general vivan de tres días disfrutando de toda una programación cultural. Aquí en Tuluá la llamamos el Festival del Libro y la Lectura. Fue una idea inicialmente del rector de nuestra Universidad del Valle y con el director o coordinador de la Feria del Libro Cali. Participamos en las cinco sedes de las nueve sedes que tiene la Universidad del Valle a nivel de la región. En este festival ha participado el escritor Alejandro López y el poeta y narrador Juan Manuel Roca. Y fundamentalmente tengo la fortuna de que me hayan enviado o me hayan pedido que viniera a la sede de Tuluá de la Universidad del Valle. ¿Y por qué digo la fortuna? Bueno, porque yo tengo afincado muchos afectos acá en Tuluá. Cada vez que me invitan a Tuluá, basta que me digan Tuluá y la maleta se hace sola, porque me agrada mucho. Y el hecho de que sea una lectura y una conversación con gente joven como la que había hoy me parece que es muy significativo y que en esa medida la Feria del Libro de Cali está creando un público, está haciendo que la gente por unos momentos piense que el lenguaje, que la palabra, que la expresión poética y literaria tienen un significado y son una compañía que si se engarzan en eso y empiezan a amarla, va a ser para siempre. Hoy hemos estado conversando sobre la novela, sobre la novela en América Latina, un género extraordinario que nos llegó un poco tarde al continente, porque cuando fuimos a Colonia estuvo prohibido y sin embargo el siglo XX nos coge bastante maduros, precozmente, gracias a muchos talentos que confluyeron allí, de modo que estuvimos haciendo como una especie de geografía de la novela en América Latina. Realmente una literatura en general muy vigorosa en Colombia. Nosotros podremos ser, entre comillas, subdesarrollados en muchas cosas, pero no en literatura. Colombia es un país y en general América Latina es una región con una literatura supremamente poderosa, muy vigorosa, con diferentes generaciones interactuando, gente madura que está produciendo obras extraordinarias y al mismo tiempo gente joven que empieza a hacer sus óperas primas, de modo que confluye una gran creatividad de distintas generaciones, efectivamente. Este festival finalizará este 26 de octubre con una variada programación artística y cultural. Bueno, mañana 26 de octubre en la fiesta feria del Libro de Tuluá, tenemos la presentación del grupo Talento Andino, es un grupo de la Universidad del Valle a las 2 de la tarde que empieza nuestra programación. Igualmente tenemos el grupo de danza árabe y folclórica de la Universidad del Valle a las 4 de la tarde y un concierto de saxofón con el señor Eber Zapata. Él viene del Departamento de Arte y Cultura que es nuestro apoyo del municipio. Y al final de la tarde tenemos el recital con Alejandra Echeverry y Brian Andrés Quintero, que son unos poetas jóvenes de aquí de Tuluá. Entonces la invitación es a que vengan aquí a la Universidad del Valle. En las horas de la noche tenemos la presentación del libro de Norman Muñoz, que se titula J. Sebastián, un viaje a un día agitado. Esa es a las 6 de la tarde en la biblioteca de la Universidad del Valle. La Universidad del Valle participa en la Feria Internacional del Libro, que este año cuenta con México como país invitado.